El día de hoy ha culminado una exhaustiva investigación realizada entre el OS7 de Paldivia, conjuntamente con el Ministerio Público de esta ciudad, tendiente a esclarecer la responsabilidad y la participación de un grupo de personas en una banda criminal destinada al tráfico de drogas. En ese contexto, el día de hoy se han efectuado allanamientos múltiples en la madrugada, logrando la detención de 11 personas, la incautación de dinero en efectivo, como asimismo de una importante cantidad de drogas. Las personas detenidas son todos adultos y fueron puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Paldivia. En ese contexto, agradecemos la colaboración de la ciudadanía y con ello damos cuenta de que el trabajo institucional no se detiene pese a las múltiples emergencias que vive el país. Continuamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para brindar seguridad a la población. Estamos presentando ATV Noticias AtV Noticias AtV Noticias AtV Noticias AtV Noticias